Esta mañana la Ruta Nacional 14, recuerda usted la ruta del Volcán de Fuego, tuvo que ser cerrada de nuevo temporalmente, debido a que el volcán presentó otra vez actividad. Las autoridades alertaron sobre una avalancha de material piroclástico que se desborda en la barranca Las Lajas. En el Volcán de Fuego, por lo que se ordenó temporalmente cerrar el paso de la Ruta Nacional 14 y evacuar a todas las personas que se encuentren en el área. Bueno, por lo que el INSIBUME ha recomendado, los expertos han recomendado la evacuación y ya con red no evacuado a las personas, pero sí cerrado el paso vehicular, evacuado los vehículos que estaban circulando en esa zona. Cerrando el paso ya no hay vehículos que transiten porque la avalancha se ha generado desde pues algunas faldas del Volcán de Fuego, principalmente las que van en dirección hacia la carretera RENE 14 y puede provocar gran inestabilidad en el terreno. En este momento nos vamos a presentarles al ingeniero Edi Sánchez, director de INSIBUME, quien ampliará pues esta información. Esta mañana el Volcán de Fuego tuvo una avalancha bastante fuerte, bajando en la parte media. Hemos visto que en la parte media de lo que es la barranca Las Lajas hay una fisura que ocasionó este colapso y naturalmente nos causó bastante alarma por donde se estaba produciendo. Estamos en este momento en contacto con Red y Provial y se cerró momentáneamente la carretera RENE 14 por prevención y se sacó la maquinaria, pero ya la situación está volviendo a lo normal.